Y bueno chicos, este video nada más es para informarles que en el directo anterior se me escapó la contraseña de los servidores no premium Entonces actualmente hay una persona entrando a un que otro servidor no premium diciendo que quiero grabar partidas Que mis suscriptores son unos asquerosos y quien sabe que tanta tontería, así que por favor no le hagan caso Simplemente es un vato que se siente especial porque tiene mi contraseña en los servidores no premium Y pues nada, por su atención, muchas, 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 muchas gracias A menos que estén en directos cuando estoy servidores no premium y de vez en cuando Pero ahorita mismo no voy a estar jugando, así que si encuentran a alguien diciendo eso Y pueden reportarlo a moderadores y diciéndoles a los moderadores No, que Cubo subió un video en el cual le robaron contraseña y todo ese hueá Pues les agradecería demasiado Así que nada chicos, yo soy Cubo, gracias por verme y nos vemos hasta el día de mañana con otro directillo Bye, bye